Hola, bienvenidos a esta sección informativa, donde exploraremos las diversas especies de maguey que se encuentran en distintas regiones del estado de Oaxaca. Como muchos ya saben, el maguey es la planta de la que se extrae el preciado mezcal. Pero, ¿sabías cuántas especies de maguey se utilizan para la producción de este destilado? En este video te llevaré a conocer los distintos tipos de maguey, mostrándote imágenes y datos importantes sobre cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final, y juntos descubriremos más sobre la riqueza del maguey y el mezcal. Vamos a aprender un poco más sobre esta maravillosa planta. Empezaremos con el maguey más común de todos y se trata del maguey espadín. El maguey espadín es una de las variedades más conocidas y utilizadas para la producción de mezcal. Su nombre científico es agave angustifolia y es una planta robusta, con hojas largas y puntiagudas, que pueden medir hasta 1.5 metros de largo. Alrededor del 85% del mezcal producido en Oaxaca proviene del maguey espadín, debido a su gran rendimiento y facilidad de cultivo. En comparación con otras especies de maguey, el maguey espadín tarda entre 7 y 10 años en madurar, dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo. Una vez alcanzada la madurez, puede ser cosechado para la producción de mezcal. El maguey espadín se adapta bien a diferentes altitudes y tipos de suelo, aunque prefiere terrenos áridos y soleados. El mezcal hecho con maguey espadín suele tener un sabor suave y equilibrado, lo que lo convierte en una excelente opción, tanto para mezcaleros principiantes como para expertos. El maguey tobalá. El maguey tobalá es una de las especies de agave, más pequeñas y codiciadas para la producción de mezcal, conocido científicamente como agave potatorum. Se caracteriza por crecer en la naturaleza de manera silvestre. En las zonas montañosas de Oaxaca, su forma es compacta, con hojas anchas y redondeadas, lo que le da un aspecto muy distinto a otros magueyes, como el espadín. Este maguey tarda de 12 a 15 años en madurar, lo que lo hace más raro y valioso. El tobalá no se puede cultivar fácilmente en viveros, debido a su crecimiento en ambientes silvestres. Se reproduce principalmente a partir de semillas, y necesita condiciones específicas de suelo y clima, como las que se encuentran en zonas montañosas. El maguey tobalá es altamente valorado por los maestros mezcaleros. Por su sabor distintivo, el mezcal tobalá tiene un perfil más complejo, con notas dulces, frutales y florales. Los aficionados al mezcal describen al tobalá como un agave con sabores vibrantes y florales, a menudo comparado con un bouquet de flores silvestres, lo que lo hace muy apreciado por su rareza y su complejidad, debido a que crece de manera silvestre y tarda muchos años en alcanzar la madurez. La disponibilidad del tobalá es limitada, lo que encarece su producción. El mezcal tobalá es más caro que otros tipos debido a su rareza, y al largo tiempo que necesita para madurar. Debido a su naturaleza silvestre y su lenta maduración, muchos productores están promoviendo iniciativas de conservación para garantizar que el tobalá no se agote en las próximas generaciones. Maguey jabalí, también conocido como agave con vallis o agave querchobey. ¿Por qué se llama jabalí? Su nombre viene de las espinas duras y afiladas en los bordes de sus hojas. ¿Qué se parecen a los colmillos de un jabalí? Este maguey tarda entre 12 y 15 años en madurar, así que su producción es bastante limitada. El mezcal jabalí tiene un sabor complejo, robusto, con notas ahumadas y un toque de acidez. Es un mezcal fuerte, ideal para paladares que buscan una experiencia más intensa. El maguey jabalí es difícil de destilar debido a su alto contenido de fibra, pero los maestros mezcaleros lo consideran un reto que, cuando se supera, ofrece resultados excepcionales. Ahora pasemos al maguey arroqueño o agave americana variante o axasensis. El arroqueño es uno de los agaves más grandes que existen, con hojas que pueden medir hasta 2 metros de largo. Su enorme tamaño hace que una sola piña de arroqueño rinda mucho para la producción de mezcal. Tiempo de maduración. Este maguey tarda entre 12 y 20 años en madurar, así que se necesita mucha paciencia para trabajar con él. Sabor del mezcal. El mezcal de arroqueño es suave y refinado, con notas florales y afrutadas, lo que lo convierte en una opción muy elegante y bien balanceada. Es una opción popular para producciones artesanales de alta calidad, y su tamaño y perfil de sabor lo hacen un favorito entre los amantes del mezcal. Tenemos al maguey cuise, que es parte de la familia de los agave karwinski. El cuise tiene una apariencia muy diferente a otros magueyes, ya que crece como un tronco delgado y alto. Su estructura vertical lo hace muy distintivo en el campo. Este agave tarda entre 10 y 15 años en estar listo para cosechar. El mezcal de cuise es fresco y seco, con notas herbales y minerales. Su perfil de sabor lo hace único entre los mezcales. El cuise es muy apreciado en la producción de mezcal artesanal por su sabor distinto, que ofrece una experiencia más ligera y refrescante, en comparación con otros mezcales. El grupo karwinki de magueyes mezcaleros cuenta con al menos 15 tipos, que se identifican porque generalmente son más altos que otros magueyes y tienen pencas cortas y de un color más verde. En esta ocasión solo les mencioné 5 especies de magueyes. Como habrán notado, hay una gran variedad de magueyes para mezcal. En otro video abordaré las demás especies, así que estén al pendiente. Como pueden ver, cada tipo de maguey aporta algo diferente al mezcal. Estas variedades no solo definen el sabor del mezcal, sino que también representan la biodiversidad y riqueza cultural de Oaxaca. Si les interesa probar un mezcal diferente y auténtico, los invito a buscar estas variedades y disfrutar del increíble trabajo de nuestros maestros mezcaleros. Gracias por acompañarme en este recorrido por los magueyes de Oaxaca. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse para aprender más sobre el mundo del mezcal. Hasta la próxima.